Buenas, acá les traigo una receta súper rápido, vamos a usar ajo, pimiento de dos colores, cebolla y dos latas de atún. Vamos a cortar bien chiquitos todos estos ingredientes, son muy pocos, la verdad que tenía muy poquitas cosas, así que improvisé estas empanadas. Acá te pican el ajo, bien chiquitito, pimiento o morrón, yo usé naranja y rojo. Lo abro, le saco las semillitas y lo pico bien chiquitito. Un chorrito de aceite y vamos a cocinar esto hasta que la cebolla esté bien transparente. Acá agregué dos latas de atún desmenuzado al natural. Mezclamos y ahora por último vamos a agregar los condimentos. Acá tengo pimienta negra, pongan muy poquita cantidad, no hagan como yo, saquen con una cucharita porque si no después pasa esto. Me cayó un montón y tuve que sacar y quedaron bastante picantitas. Acá puse paprika, tiene una mezcla de pimentones. Un poquito de perejil y listo. Ahora es el momento del armado de las empanadas. Hacé tapitas ya listas, compradas. Acá las estoy rellenando. Las cocine por unos 15 o 20 minutitos al horno, así quedaron. Y acá les voy a mostrar cómo se ven por dentro, están bastante calientes. Quedaron riquísimas. Espero que les haya gustado esta receta y nos vemos en el próximo video. Adiós.